Se llama la cumbia con sabor para todos los diseñados furbios y pequeños stars Chicos antes, David Toluca, Sigoso Morros 166, el último te vas a bailar ¡Eh! ¡Inice! La doble C César Chuleta, Cheche, Brother, Mirá Pitufo, Niño, Taza, Naus Lleva en el grillino, que sea los ojos Niños de madrosos Pequeños cazadores Yo que sé los siete Tercia Panamera, Organización Sangrada Delincuentes, hermanos, me das Chicos malos de 57 Pequeños cazadores Juanita, Chavito, Cheso, El Cardenco Bubones, Daniel, Goopi, Gachete, Piaca El famoso chelero, le gusta ese tema, Lankis Los Lankis Eternamente Lankis Cheleros al cielo Chicos antes, el famoso chiquis El barrio pesado, San Diego, Chikungua, S.T.C., Cailito Changos y El P.P.P.P.P.P.P.P.P.A. Bravo, Excelita, Texcoco, Hidalgo, gracias. Organización de Predadores. Mostochos, que me habías olvidado donde anda, licenciado. Todos los mostochos y su esposa. Jaime y Angie, Diablo María, Texcoco, ahora sí estamos completos. Jaime y Angie. Ay, Lelo. Jaime y Andy, mis compadres. La permanencia tiene la hermosa plaquita Nancy. Pequeña panamita, Sislanguaca. Onde pon la vaina y un lloro. La purísima, la norma de los aztecas. Siempre un millón, otra vez, Angelito, CMK07. De regreso, Club Brasil 2000. Próximamente, Seguro, Guales, Vandama, Produceros, Coloniales, San Gabriel, Nativina, Texcoco. Mi compadre Miguel, Vandama, Solicenciado. La banda de Amozón, Luquizuávez. Dizón, Mary Roy, Megavatos. Los pequeños cazadores viviendo el madroso. Orgullosamente, puro Pantama, Descente. Ángel, Ángel, Beto, Edu, Chicharón. Paula, Tere, Erika. Belén. Todos andan, Catarina. ¿Dónde andas? Ixelita, Yolandita, Texcoco. Rizita, Chica, Power, Tazana. Todos los activos, Club Presente. Evelyn, Denas, Akulco. Los malditos tú, no te olvidamos, César. Son hideros activos. Caritas de Cristal, Toluca, la hermosa Mini. César, Brother, Miranda. Los Chicos Locos y el José Luis. Paras 166, Lalito. Chicos Andes, Chicos Blue, Zona Yes. El Último Borachito, Coreven. Satán Borroso. Slay Recreativo. La Nena Hugo Rojo. Llegó en Tepec. Eternamente me das peto siempre. De que sin agua tiene hechicero. Ahí está la hermosa Lucero. La Habana de Ixapalapa, Gracia. Club Baila Conmigo para Jessy. Discos El Papi, San Angelito, CMK07. Mamina Pedales. El Gillo, mi compadre. Ixelita, Saúl Román, Escenas de Escocos. Chicola. Chicola. Y con el Aguardo Supe Senes. Ritmo Isamoro. Revilla Records. La marca de los éxitos. La marca de los éxitos. La marca de los éxitos. ¡Gracias por ver el video!